Algunas mujeres, no sé el porcentaje exacto, en los implantes mamarios. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Cómo lo enfoca? Y si podemos generalizar, toda la mujer engañada toda la vez, diciendo, no, es que yo soy así de depresiva, no, es que ese dolorcito de cabeza, pues yo tengo migraña, y resulta que es el implante que te lo está haciendo. Y por un tema social no afrontamos esa realidad. ¿Con las colas redondas, con implantes, o depende del cirujano? Hay manera de que quede mal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué la gente se sigue engañando con tanto tratamiento, procedimiento, cirugía, biopolímeros que siguen poniendo? Y uno dice, pero ¿hasta cuándo? A las personas les venden los biopolímeros enmascarados como si fueran otros tratamientos. La vitamina C, dicen que debemos acceder como a esta información que sea veraz. Tenemos que analizar. ¿Va a doler? ¿En cuánto tiempo puedo tomar? Un concepto aquí que a mí me cambia un poco toda la perspectiva médica y todo lo que hemos hablado, incluso en este programa, y es un concepto que es, suena fuerte, investigar al doctor. Pero lo que es, cruzar el nombre del doctor con, con la palabra cirujano plástico, complicaciones, o sea, realmente investigar en manos de quién me voy a poner. Eso hace 15, 20 años no se hablaba. No. Ponga el arroyo, pongo el pollo. Bueno, nos vemos mañana y recuerden que todos somos parte de esta gran familia, que es la familia. ¡Gracias!